El hogar es algo que nos preocupa y nos involucra a todos los miembros de la familia y hay ciertos consejos que debemos tomar en cuenta para poder ahorrar y obviamente priorizar a veces muchos gastos. Bienvenido el licenciado Julio César Acegueda del director de Centro de Soluciones de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido Viva la Mañana, un tema muy bien, muy bueno. Muchas gracias, gracias por el espacio, muchas gracias a ustedes también, los felicito por el programa. Y justo vamos a hablar un poco sobre precisamente cómo ahorrar en el presupuesto familiar. Correcto. Licenciado César Acegueda, es bien importante tener la factibilidad de platicar un poquitito porque muchas veces no pensamos, no creemos, pero el chorro que gocea, la luz que dejamos encendida o por ejemplo, hábito de entrar al baño, hacer lo que sea, a las 3 de la tarde que tenemos una refracción solar y encender todas las luces. O sea, ese tipo de cuestiones son fugas donde nuestro presupuesto familiar se nos está yendo. Exactamente, una de las primeras cosas que más afecta al presupuesto familiar son lo que llamamos gastos hormiga, esos pequeños gastos cotidianos que van minando nuestro presupuesto. Como tú bien lo mencionas, el gasto del agua potable, la energía eléctrica, el cable, el teléfono, cualquier otro tipo de gastos que son muy repetidos y que son muy pequeños. Y como son pequeños, uno dice, ah, 10 centavos en ir a la tienda, 15, 25 en una recarga de teléfono, no lo sé, una cantidad de cosas que uno dice es muy pequeño y no logra dimensionar cuántos de esos gastos hormiga uno tiene hacia el final del mes y cómo eso puede impactar en nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer y cuáles son las recomendaciones, licenciado, en este sentido? Bueno, la clave aquí es tener información y tener información en dos sentidos. Primero, en conocernos a nosotros mismos. Eso implica saber cuál es nuestro presupuesto, de cuánto dinero nosotros disponemos para un periodo determinado y luego saber también cuáles son nuestras necesidades. Saber, por ejemplo, que yo tengo una deuda, la necesidad de pagar una casa, un carro, escolaridad de los niños, la alimentación, la salud. Yo voy a tener una lista de cosas que voy a tener que resolver. Entonces, si yo tengo claro cuáles son mis ingresos y luego yo tengo claro cuáles son mis necesidades, yo luego voy a poder priorizar y decir, bueno, de estos ingresos voy a poner esto para gastar acá, esto para acá y luego inclusive puede hasta sobrarme algo del presupuesto que yo tenía y eso puede servirme como una cuota de ahorro también o para prepararme para imprevistos. Dentro de esa planificación podríamos también tener nuestros gustos. Acaba de pasar el mundial y muchas personas se endeudaron comprando televisores, pantallas planas y obviamente pagaron con tarjeta de crédito, eso es una deuda, un dinero que no tenía y que tiene que estar pagando una cuota. Podemos, por ejemplo, dentro de esa planificación ir ahorrando para gastos, por ejemplo, de 20 en 20 y sabiendo que ya en tantos años viene el mundial para poderme comprar una televisión. Exactamente, sí, eso es válido. Hay una condición psicológica de la cual estamos siendo víctimas bastante en nuestra sociedad que es el llamado presentismo. Eso consiste en que todo lo queremos ya, todo lo queremos en este momento, el televisor de moda, el teléfono de moda, la ropa de moda, lo queremos ya. Eso implica que va a haber un costo del uso del dinero en el tiempo. Entonces, como yo quiero las cosas ya, pero no he tenido la cultura de ahorro, voy a tener que endeudarme, obtener un préstamo para poder adquirir esas cosas que yo las quiero ya. Entonces, si yo tuviera la cultura de ahorro, si yo tuviera la disciplina, la organización de ir guardando un poquito cada mes, luego cuando surja algo que yo quiera por deseo, por la razón que sea, voy a poder disponer de ello. Pero si no tengo esa cultura de ahorro, implica que las cosas me van a salir más caras hacia el futuro porque al obtener un crédito voy a tener que pagar intereses, pagar comisiones y pagar una cantidad de otros costos que no tendría que hacerlo si ahorrara. Ahora, eso es importante lo que dice Julio César porque es, o sea, a todos nos cuesta ganar el dinero trabajando, pero realmente el dinero que a nosotros nos dan y que ganamos trabajando es uno. El dinero que de plano pagamos por esos televisores, que compramos, supuestamente, para el mundial o esas cosas y bajo financiamientos a posteriori, es dinero caro. O sea, cuesta darlo a entender, pero ese dinero es mucho más caro que el dinero que ganamos, aunque en realidad un dólar es un dólar siempre. O sea, la cantidad de dinero plus intereses, y ustedes se han metido mucho en eso tratando de regular un poquitito tanto la parte de tarjetas de crédito, la parte de tope de intereses de préstamos bancarios y similares, es algo que también debe de analizar el grupo familiar para efectos de no perder tanto dinero. Sí, inclusive también escoger el tipo de servicio financiero que yo voy a utilizar para la compra de alguna cosa que de repente ha surgido la necesidad. No es lo mismo financiar la compra con una tarjeta de crédito que hacerlo, por ejemplo, con un crédito personal. Las tarjetas de crédito tienen un interés más o menos del 25, 30, 40% en algunos casos, es bastante alto. ¿El techo, perdón, que te interrumpa, quedó ya fijo en 48? No, los techos se revisan por el BCR cada seis meses. En este momento para créditos, por ejemplo, menores de 12 mil dólares y que no tienen un descuento en planilla, que pueden ser como los de más riesgo, tienen un tope alrededor del 140%, una cosa así, habría que revisarlo. Pero es un techo bastante alto. Es altísimo. Es altísimo. Si lo comparo, por ejemplo, con un crédito personal, que es otro tipo de servicio financiero, el interés va a andar en promedio más o menos por un 11%. Si yo comparo 11% de un crédito personal contra 40% anual de una tarjeta de crédito, o lo comparo con un prestamista, que todavía es más caro, ahí yo tengo la posibilidad de escoger diferentes tipos de servicios financieros que me pueden resolver una necesidad en un momento determinado. Unos más caros que otros. Precisamente ahí es donde puede estar el ahorro. Lo que no hacemos es eso, cotejar, o sea, ver las cosas a prioritario. Papá, papá, el televisor, ahí va el tarjetazo, ya, y se acabó. Miren, y esto sucede con las compras de artículos para el hogar, ¿verdad? Pero también con adquirir servicios. Y en el tema de servicios también deberíamos de tener claro qué es lo que necesitamos en cuanto a un servicio. Llámese servicio telefónico, servicio de internet en casa, todo eso también lo debemos de evaluar muy bien. Sí, exactamente, y tiene mucho también que ver con las necesidades que surgen artificialmente por la moda. Es decir, yo quiero el celular del último modelo, o quiero un internet de todo el ancho de banda que pueda tener, y de repente yo tal vez no lo necesito. El cable. Tal vez yo quiero un cable para verlo de noche nada más, y para ver estos programas tan buenos, por ejemplo, no necesito tal vez cable, tal vez puedo quedarme con la televisión nacional y resolver de esa manera mi necesidad de informarme, ya. Entonces, yo tengo que tener mucha conciencia de qué es lo que yo realmente necesito, cómo yo resuelvo mis necesidades en mi grupo familiar, y también tener en cuenta cuáles son mis posibilidades económicas. Un consejo podría ser también comprar con inteligencia para todas las amas de casa que tenemos que ir al supermercado. Hay ofertas todos los días, y en diferentes supermercados hay ofertas en diferentes artículos. Tal vez aprovechar esas ofertas, no ir al supermercado con hambre, porque muchas veces uno compra por el hambre que uno tiene, uno empieza a comprar, a comprar, a comprar, cosas que no va a usar uno. Exactamente, esos son dos excelentes consejos, y además hay que tener mucho cuidado con la publicidad, con las promociones y las ofertas, porque los comerciantes casi tienen la obligación de decirnos que sus productos son los mejores y los más baratos. Todos nos lo van a decir igual, pero uno debe tratar de acostumbrarse a cotizar y a comparar entre diferentes establecimientos. Y por eso la Defensoría del Consumidor tiene dispuesto al público en su página web un observatorio de precios, que es una herramienta que le permite a las personas saber de manera actualizada cuánto cuesta la carne, los lácteos, las verduras, las frutas. En internet usted hace su lista de compras y usted puede comparar entre distintos establecimientos con esta herramienta, y desde su casa usted hace la lista, compara la combinación total de sus enseres, y luego decide a qué supermercado ir desde su casa sin necesidad de ir comparando entre diferentes supermercados, o ni siquiera, sin necesidad tampoco de creerse la publicidad que puede estar dispuesta al público. Dentro de todo este tipo de cuestiones, desde la creación de la Defensoría del Consumidor, obviamente hemos sido instruidos sobre los derechos del consumidor, sí, pero también a saber ejercer nuestras opciones. Y las de cotejar, comparar y todo eso, Julio César, creo que es la que hay que hacer mayor énfasis. Exactamente, eso es parte de la cultura de consumerismo que debemos fomentar, ya no una cultura de consumismo, de consumir por moda, de consumir decidiendo más fisiológicamente, sino que debemos tomar decisiones más pensadas, más críticas, más razonadas, más sustentadas, ¿verdad? Y para eso la Defensoría tiene una cantidad de herramientas que se ponen a disposición del público. Tal vez pocas personas puedan tener acceso al internet y a la herramienta en línea, pero también tenemos acceso a través del 910, teléfono amigo de la persona consumidora, y muchos de estos consejos o inclusive la información del Observatorio de Precios o el acceso a los estudios que continuamente está realizando la Defensoría, pueden accederse también a través de una llamada de teléfono. Y que podemos ahorrar con pequeñas cosas, ¿verdad? Exactamente. Le queremos dar las gracias al licenciado Julio César Osegueda de la Defensoría del Consumidor. Ahí está el teléfono 910, si usted tiene alguna consulta, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a ustedes. Teléfono amigo. Muchas gracias y feliz día, licenciado. Nosotros también nos vamos a pausa comercial, pero les deseamos a usted feliz día y que sigan con nosotros.